a un gigante llamado Goliath. Ese gigante Goliath oprimía, burlaba y ridiculizaba al pueblo de Dios. Así que David, que era un muchacho muy joven, a pesar de las recomendaciones de su liderazgo, de su rey, un rey que le había dado la espalda a Dios también, que había erosionado su compromiso con Dios, él a pesar de las advertencias salió, lanzó la piedra, el gigante cayó y aquel día David demostró que era posible matar gigantes. Hasta ese día era un paradigma establecido. Dijeron, no, acá en esta comunidad no es posible matar gigantes, cualquiera que se le acerque con una bofetada, ya lo tirará y vaya a saber por dónde. Pero ese día ese muchacho, instruido por Dios, con un alto sentido de propósito en la vida, porque él no dijo, a ver, vení, granote, te voy a agarrar los puñetes, él le dijo, mira, vos venís a burlarte de nosotros, vos venís a ridiculizar a nuestro pueblo y al Dios de nuestro pueblo, pero yo voy a decirte algo, en el nombre de ese Dios que vos ridiculizás, yo voy a lanzar este desafío, esta piedra. Y él lanzó esa piedra en la onda y la tiró, le pegó en la frente, era el único lugar que tenía descubierto, el gigante era un hombre de guerra. Cuando digo gigante me refiero a un hombre de gran estatura física, un imponente aspecto físico. La tierra de Gad era una tierra de gente que emanaba, gente de a muchos aspectos físicos. De hecho hay descubrimientos arqueológicos, ahora que marcan, no sé si han visto, si no se los puedo, si alguien me lo pide, se los envío. Las fotografías con descubrimiento arqueológico de gente de una magnitud, en esa tierra, para comprobar lo que la Biblia dice, cómo no haberlo traído de aquí para pasárselo, se lo haré el sábado que viene. Unas cabezotas así, te das cuenta que era gente que tenía, era un cabezón, pastor, no, pero aparte tenía una pata larga así, unos brazos largos. Es decir, gente extraña para nuestra forma, gente de un aspecto imponente físico. Yo me acuerdo, me imagino que serían los de la NBA de aquella época, aún más grande, un desarrollo físico prominente. Pero David venció a aquel muchacho, a aquel gigante, lo derrotó en el campo de batalla y producto de esa acción decidida fue que se levantaron otros muchachos jóvenes que entendieron aquel día que en realidad el gigante imponía miedo, el gigante tenía su presencia, había que respetarlo, pero en realidad aprendieron ese día que era posible matar un gigante. Así que David con su actitud de fe, ese día engendró una generación de matagigantes, una generación que aprendió a decir, es posible matar gigantes. Por eso le leímos este relato, un poco largo y extraño porque la Biblia nos enseña que con Goliat no se terminaron los enemigos. Diga eso conmigo, con Goliat no se terminaron los enemigos. Ese día con Goliat se terminó una etapa, pero luego hubo otros gigantes que se levantaron. Lo maravilloso fue que la generación que venía luego no quedó desprotegida porque ese día David había engendrado en el campo de batalla una generación de matagigantes, una generación que había aprendido a hacer la guerra, a lo mejor fuera de los patrones establecidos del momento. Gente que tuvo el recurso anímico, espiritual, la sabiduría para manejar una espada, para lanzar una piedra, para trenzarse en el campo de batalla. Habían sido instruidos para enfrentar a los nuevos enemigos que venían. Diga conmigo, la otra guerra. No le escuché nada. Lo que estoy intentando decirte hoy, muchachos y chicas, para que usted no se quede desprovisto, que si bien es cierto que a partir de David surgió una generación de valientes que aprendieron a vencer a los nuevos gigantes que se levantaron, antes de David nadie había matado gigantes, pero después de él fue algo normal matar gigantes. Diga conmigo, su ejemplo, su vida, su actitud, afectó de una manera trascendente a la joven generación. Una vez más conmigo, su ejemplo, su vida, su actitud, afectó de una manera trascendente a la joven generación. Escúcheme, a esa generación emergente que estaba presenciando la batalla ese día, lo que estoy intentando predicarte en estos sábados es que hoy necesitamos dejar una generación de valientes que pueda enfrentar a los nuevos enemigos que se van renovando día a día. ¿Te das cuenta? Estoy intentando, por eso David tiene esa historia que los que ya tenemos años de venir a la iglesia y hemos escuchado infinidad de veces, hasta hay un grupo que nos hizo reír mucho acá que nos ha visitado que canta una canción al respecto, con Tellus me refiero. Así que uno conoce casi con detalle hasta de punto y coma de la historia, pero lo que usted tiene que entender es el espíritu que motivó a aquel muchacho de decir yo puedo romper el oprobio que está limitando a mi nación. Yo puedo sacar a mi nación de la... Tal vez lo que no se diga de esa historia es que David cuando se presenta ante el rey Saúl le está diciendo Saúl, yo puedo darte un Israel nuevo, yo puedo devolverte un Israel nuevo. Quiero decirte que este gigante no tiene que ser nuestro límite, podemos quebrar, podemos romper esa limitante de oprobio, de indignidad. Voy a declararte algo en el nombre de Jesús. Estoy persuadido, mucha gente está preocupada y triste en la comunidad hoy. Hay mucha gente hoy que ve avasallado sus derechos impunemente porque ve cómo se ridiculiza la Biblia. Hay un aparato altamente... Mira, joven, quiero que aprendas a pensar. Todo lo que sucede en los medios de difusión hoy no es casualidad, es un plan perfectamente organizado y meticulosamente organizado. Luego de la sanción de esta ley que ha roto el concepto del matrimonio como Dios lo establece, no como a mí se me ocurre ni a una religión por allí, sino como Dios lo estableció en su palabra, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ellos que hoy intentan dejarlo como parte de un recuerdo de un pasado oscuro de la sociedad y es que hasta ridiculizan, no tengan miedo y se muestran tan altaneros y tan soberbios. Toda esa campaña televisiva al cabo de unos días de haber dictado la ley, ya jueces se han prestado a casarles ya usted ve las cámaras todo un plan y ya están en los primeros lugares de los programas que tienen ese corte y que le dan prensa porque es un espíritu anti Dios que gobierna la sociedad contemporánea de hoy. ¿Ves? La iglesia cristiana no tiene ningún problema con los problemas de la gente porque en realidad el evangelio funciona para eso el evangelio funciona para sanar los problemas de la gente. El evangelio de Jesús sirve para que una persona que ha sido adicta a un mundo de drogadicción por años y lo intentó todo con el poder de Dios incorporando nuevos hábitos en la vida cambiando su manera de vivir pueda cambiar su manera de actuar en la vida entonces sale de ese ámbito de adicciones ¿cuántos me pueden decir amen a eso? Una persona que ha estado vinculada con el alcohol confrontada con Dios y se da cuenta que hay otra posibilidad en la vida y ataduras de años se cortan en una noche como esta gente que ha estado vinculada a un mundo de abusos de pleitos de contiendas un muchacho joven de tu edad porque el evangelio es preventivo en este caso vos tenés 20 años a lo mejor viviste etapas de mucha frustración en tu vida por ver un matrimonio desgregado porque uno se tuvo que criar con la tía con la mamá sola que tuvo que pelear o el papá yo no sé una familia en crisis has visto tus hermanos vinculados en adicciones en presiones entonces uno que como que viene en desventaja en la vida pero vos conoces a Dios entonces tus expectativas se restauran vos decís no yo puedo tener una familia feliz mi vida puede ser cambiada entonces y por eso después acá en este lugar ahora en octubre noviembre diciembre la gente siempre escoge más a fin de año para casarse habrá aquí una larga lista de jóvenes que van a casarse que luego serán muy felices que van a criar sus hijos para Dios gente que sale de los trascismos de la oscuridad tuve gente que me dice pastor ahora Dios me prosperó me dio un trabajo nuevo ahora el Señor ha provisto mis necesidades ahora ves el evangelio de Cristo sirve para eso para dignificar la vida de la gente la iglesia no es ni homofóbica ni odia al homosexual ni odia a la vesbiana lo que no podemos nosotros es justificar el pecado la Biblia llama pecado a toda conducta que va en contra de lo que Dios establece la Biblia enseña entonces como Dios Dios ama tanto al hombre Dios no puede dejar al hombre como el hombre vive te enseña a vivir mejor Dios no te dice que bueno que viste el reino de Dios tomabas un litro pues ahora puedes tomar dos así estamos de fiesta juntos Dios no dice eso antes fumabas un atado por día fumamos juntos dos Dios no Dios te corrige te enseña para que no te agarres un cáncer para que no vivas mal no vivas por dejo tus posibilidades eso es el evangelio de Jesucristo ahora quiero que entiendas algo mira quiero que lo recibas allá va mi tema esta noche en el nombre de Jesús el desafío de hoy es levantar una generación de valientes que puedan vencer los próximos goleas contemporáneos porque francamente yo no tengo tengo varios años más que yo que vos que algunos están aquí pero no tantos como para creer que yo soy primo hermano de la gente de Yuraxi Park no, no es así yo no hice la escuela con el general Belgrano el jardín de infantes ni con San Martín no me crié con ellos soy casi contemporáneo a vos casi cuando yo nací ya existía también el televisor todas esas cosas quiero que lo creas por la fe aunque sea soy de esta así somos no somos iguales pero casi 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 ¿ves? también lo sé lo que quiere decir email sé es